Hola amigos, en esta oportunidad vamos a aprender a exportar e importar un diseño de un sitio a otro usando Elementor Pro. Por ejemplo, he hecho este diseño utilizando Elementor Pro en un sitio, estamos en el frontend, aquí lo tenemos en el backend, ya el diseño hecho. Entonces, esto lo quiero, digamos, exportar para volver a importarlo en un nuevo sitio. Bien, para eso, una vez terminado el diseño, vámonos aquí donde dice actualizar, bien, aquí en la flechita, y le damos clic aquí donde dice guardar como plantilla. Vamos a guardarlo como plantilla, vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, plantilla 1, por decirlo así, plantilla 1. Y le damos clic aquí donde dice guardar. Bien, entonces nos aparece aquí todas las plantillas que tenemos nosotros guardado. Aparece aquí plantilla 1 que la acabamos de guardar, además de otras que tenemos, ¿verdad? Pero es plantilla 1 la que queremos exportar ahora para poder importarle a un nuevo sitio. Bien, para eso vámonos aquí donde están los tres puntitos y le damos clic aquí a exportar. Como vemos, se descarga un archivo que termina, cuya extensión es .json. Bien, este archivo se ha descargado en nuestra carpeta de descargas. Entonces, vámonos ahora a nuestro nuevo sitio. Aquí estamos en el backend de nuestro nuevo sitio. Y ahora queremos importar esa plantilla a nuestro nuevo sitio. Lógicamente, aquí también tenemos que tener instalado Elementor Pro. Para eso, vámonos entonces aquí a la izquierda, aquí en los elementos de menú, aquí donde dice templates o plantillas. Y vámonos aquí donde dice Team Builder, constructor de plantillas. Clic ahí entonces. Bien, solamente tenemos esta plantilla. Vamos a importar la plantilla que acabamos de exportar del otro sitio. Vámonos aquí donde dice Importar plantillas o Import Templates. Seleccionamos el archivo. Lo buscamos en nuestra carpeta de descargas. Aquí está. Fíjense. Entonces, le damos a Abrir. Bien, una vez hecho esto, le damos a clic en Import Now. Importar ahora. Muy bien, como vemos, aquí está ya la importación, plantilla 1. Si le damos clic aquí, donde dice Edit with Elementor, editar con Elementor. Entonces, tendremos aquí ya nuestra plantilla lista para su edición en nuestro nuevo sitio. Gracias.